¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La voz kids ya llegó a la etapa en la que los coach tienen a su asesor, por lo que Aitana escogió a Dani Fernández para que sea su mano derecha, demostrándonos la gran química que poseen al interpretar juntos con la miel en los labios y clima tropical. Por eso hoy te presentamos la reacción de Sebastián Yatra ante la química de Aitana y Dani Fernández. El año pasado Aitana tuvo como asesora a Evaluna Montaner, por lo que en esta nueva edición de la voz kids España la cantante escogió a Dani Fernández con quien protagonizó un emotivo momento al interpretar juntos una versión acústica de su tema con la miel en los labios. Pero ese no fue el único tema con el que nos demostraron la gran química que ambos poseen, sino también con clima tropical tema de Dani. De hecho, mientras los dos estaban sentados sobre unos bancos en medio del escenario, las cámaras en algunos momentos enfocaban las reacciones de los coach, entre ellos el de Sebastián Yatra, quien se mostraba con gestos serios para en un momento decir que buena voz, es súper especial. Refiriéndose a Dani. Sin embargo, en todo momento se ve a Yatra prestando toda la atención a la presentación de su amada con el español. Y cuando acaban, el colombiano solo se limita a aplaudir un par de veces sin ser efusivo. Por otro lado, cabe destacar que ha sido la misma Itana quien reveló que no mantenía una amistad con Fernández antes de la voz kids. Fue un descubrimiento Dani porque yo tenía el placer de conocerle. Y la admiraba mucho y ya había ido a un concierto suyo a verle. Pero nunca había pasado mucho tiempo con él. Porque aquí al final pasamos mucho tiempo con nuestros asesores. Son muchas horas grabando y luego fuera de cámaras. No, porque aquí al final pasamos mucho tiempo con nuestros asesores. Son muchas horas grabando y luego fuera de cámaras y todo. Nunca había pasado mucho tiempo con él. Comentó Aitana. Sin embargo, ambos han logrado formar una amistad muy genuina. Nunca había pasado mucho tiempo con él como para conocerle personalmente. Y siento que hemos conectado muchísimo. Él y yo nos miramos y siento que al final todos somos como muy naturales. Somos como somos nosotros de verdad. Y es lo que plasmamos en los niños. Muchísimo, ¿no? Él y yo nos mirábamos y siento que al final todos somos como muy naturales. Somos como somos nosotros de verdad. Y es lo que plasmamos en los niños. Declaró Aitana. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.